Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un buen día jueves y bueno, que estéis todos bien. Antes que nada, me gustaría daros las gracias a mis suscriptores por estar ahí, suscritos y bueno, a los que dejáis comentarios, ya sea con sugerencias o ya sea para opinar, también gracias. Y por supuesto, gracias a esas personas que cada vez que subo un vídeo, dejan un comentario. De lo que sea, es de agradecer, la verdad. Bueno, y también le doy la bienvenida a los que se han suscrito recientemente. Ahora sí, voy a empezar con el tutorial. Esta vez voy a enseñaros un sitio web que hace música con inteligencia artificial. Se llama Suno.i. La descubrí en un canal de YouTube llamado Tu Apple Mundo. Lo que pasa es que el canal no es, digamos, para ciegos. Esta persona la ha utilizado con su iPhone, pero yo lo voy a hacer con PC para que veáis que así es más fácil. Porque ya la probé con iPhone y todo eso y no es muy accesible, digamos, la verdad. Para mí no lo ha sido. Si para vosotros lo es en algún momento, pues bien. Voy a haceros una demostración de lo que esta página web puede hacer. Yo le pedí que hiciera una canción sobre el canal. No le dije la letra que debía tener la canción, solo de lo que trataba el canal. Y el sitio web me ha hecho esto. Accesibilidad paso a paso enseñan detalle a móviles, programas, informáticos, haciendo posible lo imaginable. Accesibilidad paso a paso, guiándote en un mundo digital, sin barreras, sin límites, no hay nada imposible. Gracias a este canal, aprendiendo a volar. Bueno, yo creo que está bastante bien. Y también creo que lo que más os interesa es ver cómo funciona. Así que empecemos. Voy a abrir el menú Google Chrome, que es mi navegador. Y vamos a ver cómo funciona esta página. Vais a tener el enlace a la página en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Así que podréis entrar vosotros también en ello. Si por lo que sea alguien no puede abrir el enlace desde la descripción, yo creo que se puede, pero si alguien no puede, pues también lo voy a poner en el canal de WhatsApp. Y si no, también podéis escribirme al más 34-692-7194-34 y desde ahí os facilitaré el enlace o responderé a cualquier pregunta o sugerencia. Ya sabéis que el número sirve para eso. Silenciar el audio. Bueno. Suno AI. Título Región, Navegación, Región, Botón. Aquí tengo la página. Google me la ha traducido automáticamente porque yo la tengo así para que me lo traduzca, ¿vale? Y con las flechas vamos a ver qué hay en ella. Botón acerca de. Botón equipo. Navegación, Región, Botón blog. Navegación, Región, Lista, Con un elemento, Visitado, Enlace, Ir a nuestra aplicación web. Fuera de lista, Principal, Región, Clicaba, Lazuna, Canción para mi amigo Erl. Clicaba, Lazuna, Canción sobre la luna. Estos serían ejemplos de lo que podemos pedirle. Clicaba, Título, Región, Navegación, Región, Lista, Con un elemento, Visitado, Enlace, Ir a nuestra aplicación web. Ir a nuestra aplicación web. Iré con Intra. Sin título. Google Chrome. App.1.iai. Estamos aquí. Suno, Google Chrome. Eso sí, tenéis que haceros una cuenta. Solo tenéis que poner un correo y una contraseña. Tiene varias formas de suscripción. Las de paga y las gratuitas. Yo tengo la gratuita. La gratuita es que la canción dura un minuto como máximo. Si queréis la otra, pues supongo que tendrá más cosas que esta. Visitado, Enlace, Explorar. Bueno, aquí tenemos. Visitado, Enlace, Crear. Crear, que es donde vamos a entrar ahora. Con Intro. O Enter o Retorno, como lo llaméis vosotros. Visitado, Enlace, Biblioteca. Visitado, Enlace, Biblioteca. Enlace, Ayuda, Barra, Enlace, Comunidad. Clicaba el botón contraído, Abre, Diálogo, Botón. Clicaba el casilla de verificación sin marcar. Modo personalizado. Vale. Ahora digamos que está preparado para que la letra y todo eso la elija la página. O sea, el modo personalizado no está activado. Veamos lo que hay aquí. Descripción de la canción. Clicaba. Esto sería un ejemplo de lo que le podemos pedir. Una suave canción pop de dormitorio sobre cómo escribir un solo de guitarra que te derretirá la cara en una edición en varios idiomas. Vale. Esto sería un ejemplo. Si yo quiero, obviamente, cambiarlo, yo lo que hago es que le doy a Intro. Y aquí yo pongo, aquí yo pongo de lo que quiero que vaya mi canción. Yo, en el caso de la que habéis oído, he puesto que trate de un canal de tecnología para ciegos, en fin. Sigamos hacia abajo. Fuera de edición, clicaba el casilla de verificación sin marcar. Instrumental. Clicaba el casilla de verificación sin marcar. Para que sea solo en instrumental o no, supongo, no le he dado. Esto tampoco lo he cambiado, la verdad. Botón crear. Y si queremos que empiece a crearla, pues le daríamos al botón crear. Vale. Y empezaría. Cuadro. Clicaba. Instrumental. Clicaba. Una suave canción pop de dormitorio sobre escribir. Fuera de edición. Una suave. Y con el modo personalizado, bueno, voy a crear una. Por ejemplo, voy a poner... Es que no sé de qué hacerla, ¿vale? Fuera de edición. Una suave canción pop de dormitorio. Por ejemplo, no sé. Es que no se me ocurre nada. Una vez le demos a crear, si pulsamos tabulador, nos lleva a todas las canciones que tenemos y que hemos creado. Tendríamos aquí una tabla. Pasos hacia la luz seleccionada. Accesibilidad paso a paso seleccionado. Como por ejemplo esta. Accesibilidad paso a paso fila. Yo elegiría con la flecha abajo. Pasos hacia la luz seleccionado. Accesibilidad paso a paso seleccionado. Y ahora contabulador. Accesibilidad paso. Remezclar botón. Como botón. Estoy navegando con tabulador. Disgusto botón. Compartir botón. Más acciones botón. Y si quiero descargármela. La canción que he seleccionado es la que habéis oído. Por eso no la he reproducido ni nada de eso. Si quiero descargarla. Pulso aquí. Más acciones. Remezclar. Con flecha abajo. Continuar. Rebautar. Agregar a la lista de. Intercambio. Solo enlaces. Públicos. Mover a la página. Descargar submenú 9 de 10. Selecciono descargar. Le doy a intro. Audio 1 de 2. Video 2 de 2. Seleccionamos. Audio. Suno documento. Y nos saldría el cuadrito de guardar. Guardar como. Vista elementos. 00 IG. Nombre. A mí se me guardaría en música, por ejemplo, ¿vale? Suno. Google. Le he dado escape porque ya tengo eso. No me lo quiero descargar. Clicaba al cerca botón. Navegación región logotipo de su. Traducir esta página botón. Y bueno, ahora voy a enseñaros cómo crear una canción. Fuera de lista principal. Personalizada con letra y todo personalizado. Clicaba la zona canción sobre la. El campo de crear y todo eso es idéntico. Clicaba la zona canción. Si lo veis. Me iría otra vez para lo de usar nuestra aplicación web. Botón. 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 Botón equipo. Navegación región. Botón blog. Navegación región lista con un elemento. Visitado enlace. Ir a nuestra aplicación web. Ir a nuestra aplicación web. Sin título. Google Chrome. ¿Veis esto que no está marcada? Modo personalizado. Pues si queréis el modo personalizado con vuestra propia letra, género y todo eso. Le daríais aquí. Con barra espaciadora. Y se activaría el modo personalizado. Y ahora rellenaríamos esta. Aquí pondríamos la letra. Aquí introduce tu propia letra. Si queremos introducirla, le daríamos aquí a intro. Se nos abriría el cuadro de texto para colocarla. Fuera de edición. Botón hacer letras aleatorias. Bueno, esto también es muy útil. Si no sabéis de qué hacerla, pues le dais. Con barra espaciadora o con intro. Clicaba al casilla de verificación sin marcar. Instrumental. Esto no lo toquéis. Yo no lo he tocado. Clicaba. Estilo de música. Y aquí debemos escribir. Enter Style of Music, edición multilínea. El tipo de música de lo que queremos la canción. Para introducir el tipo de música, le daríamos a intro. Nos saldría el cuadrito. Vale. Le voy a dar escape porque no voy a introducir nada. Fuera de edición. Botón usar estilo aleatorio. Esto sería bueno. No sabemos de qué estilo. Pues usamos este botón con intro o barra espaciadora. Título. Clicabal. Enter a Tai tal edición. Aquí introduciríamos el título de nuestra canción. Pues se hace de la misma forma que os he enseñado con el cuadrito de letra y con el cuadrito de estilo. Le daríamos a intro. Escribiríamos nuestro título. Luego tabularíamos hasta la siguiente opción. Cuadro combinado V3 contraído. Yo esto no lo tocaría. 20 clips tab. Cuadro combinado V3. Botón no disponible crear. Y aquí tendríamos ya el botón de crear. Y si pulsamos cuando le demos, ahora dice no disponible, pero porque es que no he rellenado nada. Entonces no va a crearme absolutamente nada. ¿De acuerdo? Cuando le demos nos dirá crear loading o algo así, como que está cargando. Y luego damos tabulador. 20 clips tab. Y tenemos la biblioteca aquí. Pasos hacia la luz. Accesibilidad paso a paso seleccionado. Por ejemplo, si yo marco... Accesibilidad paso a paso seleccionado. Paso a paso seleccionado. Paso a paso seleccionado. Accesibilidad paso a... Yo marco por ejemplo esto. A ver si la puedo reproducir. Le doy a intro. Tabulador. Accesibilidad paso a... Poplatino alegre. ¿Nos diría el género de lo que ha hecho la canción? Dos de abril de dos... Botón remezclar. Botón como. Botón disgusto. Botón compartir. Botón disgusto. No te gusta dice que no te gusta. Botón como. Botón más acción. Canción dance sobre un canal de tutorials para ciegos llamado accesibilidad paso a paso. Verse en un mundo digital, donde todos pueden ver hay un canal especial, para aquellos que no. Pueden leer un lugar de aprendizaje, de inclusión y de amistad donde todos pueden... Esa letra no es mía, ¿vale? Descarga, alegría, tutorial, de verdad, botón atrás, botón jugar. Y aquí tendríamos... Botón atrás. El de atrás. Botón jugar. El de reproducir. Botón próximo. Y el de siguiente. Botón jugar. Voy a darle a espacio. Y no sé por qué, pero no me lo reproduce. A veces eso no funciona muy bien, pero por lo demás la página está bastante chula. La verdad es que a mí me ha súper encantado y yo veo que no es difícil usarla. Espero que os haya gustado. Y bueno, que creéis vuestras propias canciones con inteligencia artificial. La verdad es que la inteligencia artificial está haciendo bastantes cosas increíbles como esta. Que ya os digo que rellenando dos o tres campos habéis visto lo que se consigue. Es increíble, la verdad. Estoy fascinadísima. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Os dejaré el enlace de la página en la descripción. Y nada. Espero que disfrutéis de la página tanto como lo he disfrutado yo. Adiós. Adiós. Gracias.